Virgo, Mercurio todavía igualmente entrando en... Vente por acá. Ya sé quién andaba de puntitas y de puntillas. Vení que hace por acá. Te quiero mucho. Y a ti. Y resulta que entre nos, casi nadie nos escucha, resulta que hay dos personas de signo Virgo que pueden enamorarse. Entonces tú ya estás pedida a la conecto. Pero aquí me refiero con alguien, Virgo.